Ya, ponte la tela ahí, ponte la tela ahí. Ya. Yo agarro el vidrio. Cuidado con botar el vidrio. Sí, sí, no lo voy a botar. Ya, la silla, la silla. Y ahora coloquemos la silla acá, entonces... Ay, ponte, 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 ponte acá. Ah, qué espanto. Oye, perdón el desorden, pero lo que pasa es que estábamos trabajando, entonces está todo medio desordenado, pero... Asiento, por favor. Asiento, gracias. Asiento, gracias. Va a tener que disculpar, parece que la empresa no está muy bien organizada todavía. Yo voy a contribuir con una escobita, parece. Oígate. Para alivianar un poco el desorden, la cochinada que hay aquí. Ubícate, ya, ubícate. Esto no era una chaca, me van a mostrar un trabajo serio. Perdón, mi amor, fue un lapsus de madre, mi mamá. Ya, tome asiento. Bueno, mire. Todo esto tenemos que arreglarlo todavía porque firmamos mucho antes que llegaran los novios. ¿Me entiendes? ¿Y esa señora quién es? ¿Quién? ¿Quién es? Eh, un poquito. A ver. A ver, ya le digo. A ver, ¿cuál sería? Ella. Ah, ella, eh, ella es la mamá de la novia, ¿no? Sí. Graciela. Graciela Arancibia. Tu nombre lo guardan mis labios, tus ojos, mi corazón. Tus besos enamoraron los míos, tu risa enamoró mi canción. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. La luna, como así las estrellas, me recuerda tus ojos de amor y tu mirada ha iluminado mi vida. Yo sé que pronto caminaremos los dos, algún día tú estarás conmigo. Estoy pensando en ti. Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo. Tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. Estoy pensando en ti. Así pensando. ¿Tú conoces a señora? No sé, puede ser alguien que se le parezca. Graciela Arancidia no vive en Santiago, debe ser otra persona. Sí, pero ella se llama Graciela, ¿no es cierto? Sí, pues la mamá de Felipe, nuestro amigo, se llama Graciela, sí. Qué chico del mundo, ¿eh? Todo el mundo se conoce. ¿Y la que se casa es la hija mayor de esa señora? Sí, se llama Claudia, Claudia Bernard. Mire, es preciosa. Ahí justamente va a salir con su papá. Mire, fíjese. Bernard. Ahí está. Esa es la gente que te conoce. Ah, Bernard no, 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 no eran de la zona. Así que... La hija mayor. Muy bonita. Maravilloso, maravilloso, por favor, siéntales. Ay, gracias, mi amor. Es pura filosofía de la vida. ¿Cómo se le ocurre quejarse de unos golpecitos que le dio el psicópata, ese disfrazado de librero? Por Dios, lo que la gente... A usted le habrán dado golpecitos, pero a mí me dio con todo. Y si le interesa saberlo, no abrí la boca. ¿Y cómo le abrí con los manotazos que daba ese bruto, el pelado ese? Yo no hablé nada de lo que ustedes me dijeron. ¿Lo que nosotros le dijimos? Bueno, ¿y quién le dijo a la policía dónde estaba yo? Oiga, señor Orpí, usted tiene que comprender. ¿Está todo aclarado, Carmencita? ¿Está todo aclarado? ¿Está todo clarito ya? Pero... Está todo claro, Carmencita. Mi pichi, mi pichi. Poche. Mi poche, pero es que el señor Ortiz puede pensar que nosotros llamamos a la policía por pura maldad. Y la verdad... ¿Qué? ¿Qué está diciendo que usted llamaba a la policía? Oiga, pero si usted me dijo que fue el leorero, que lo siguió a usted por el asunto de su hermana. ¿Cómo es la cosa? Por favor, ¿cómo se le ocurre hablar delante extraño de aquí? ¿No es que le pudiera enchar la hoja de vida intachada a la Carmencita? ¡Ah! Venga, esto lo vamos a aclarar muy bien para que se bote. Oiga, pero señor Ortiz, espérese un cachito. ¡Señor Ortiz! Oiga, señor Flores, ¿puedo preguntarle si le llegó una que otra chuletita por ahí? Oiga, ¿yo puedo preguntarte si yo soy pelado de nacimiento o te iba a bautizar a un crambo caliente? Ya, después, mándate a la Carmencita. Señor Ortiz, ¿por qué no hacemos de cuenta que no ha pasado nada? Borrón y cuenta nueva, ¿qué le parece? Mire, el borrón lo tengo aquí y con ustedes voy a hablar mañana. Y habrá una cuenta nueva y será una cuenta deudora. Hasta luego. Vamos, muchachos. Arriba. ¡Cambisita! 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 ¡Felices, moharde! ¡Cambisita, pero páranos! ¡No! ¡Pero no dejes que se arranque! ¡Mi abuela me tocó a la hicita, ¡el hombre! ¡Cobarde de porquería! ¡Marica! ¿Y? Es que tengo que saber si Valeria llegó. Necesito saberlo. Que no haya llegado, que no haya llegado todavía. Aló. Sí. Margarita, soy yo. Sí. Ya. ¿Alguna novedad allá? ¿Qué? ¿Por qué más o menos? ¿Alguna visita? ¿Ah? ¿Pero cuándo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero, pero ¿cómo no me han dicho nada, por Dios? ¿Pero qué pasó? No, para acá no ha llegado, mujer. Bueno, espérate. No, mira. Apenas aparezca, dile a Fernando que me llame. Inmediatamente, ¿me entiendes? Ya, y tú cualquier novedad que tengas me llamaste a mí, Margarita. Sin falta, ¿me entiendes? Ya, ya. ¿Se enteró? No, no. Valeria no, no ha aparecido todavía. Pero Claudia desapareció. Anoche se fue del departamento de Javier y nadie sabe dónde está. Yo sabía. Yo sabía que íbamos a ver esto. Aló. Sigue en Fernando, buenos días. No, no sé nada todavía. ¿Usted llamó a Los Troncos? ¿Por qué? Cuando yo sepa algo, le digo. Llame a usted cualquier cosa. Hasta luego. Solo te llamo. Para ver tú qué tal. Ya van muchos días. Que no sé nada de ti. No ha sido fácil, no. Claudia, mi amor. Claudia. ¿Dónde estabas, Claudia? ¿Ah? Mi amor, ¿dónde estabas? Claudia. Javier no tiene ni idea de dónde puede estar. ¿Por qué no dejas que él se encargue de eso? No es tu problema. ¿Cómo que no es mi problema? ¿No te das cuenta de lo que significa que Claudia desaparezca? No me vas a decir que tu instinto paternal está conmovido. Ella es todo. Todo lo que hemos hecho para lo que hemos trabajado está en sus manos. Ajá. Entonces estamos hablando de un problema monetario. ¡Ándate al diablo! Cuidado, Fernando. No pierdes el control. Disculpe, don Fernando, pero llamó a la señora Graciela. ¿Y? ¿Supó algo de Claudia? No, ella no sabía que había desaparecido. Yo le dije que usted la había llamado a todos los hospitales. Está bien, gracias, Margarita. Es de don Fernando. La señorita Loreto tampoco volvió. Oye, Claudia, no me vuelvas a hacer esto, ¿eh? Perdona. No pensé que te ibas a preocupar tanto. Quería salir, quería tomar aire, estar sola. Oye, que te voy a pasar cualquier cosa. Tú sabes que estoy yo. Yo te llevo a donde tú quieras. Confía en mí. Ahora vamos a ser tres. Y vamos a estar juntos toda la vida. ¿Tú crees que algún día me perdone? Porque voy a tener que decirle la verdad. Estás loca, con ningún motivo no le puedes decir nada. Ese niño que tú llevas ahí es hijo mío. ¿Ah, sí? Sí, yo soy el papá. Yo le voy a decir la verdad algún día porque no quiero seguir mintiendo, ¿ya? Oye, pero es que no es mentira. Yo he estado con él. ¿Acaso Rodrigo está acompañado? ¿Ah? Oye, escúchame una cosa, escúchame. Ese hijo es mío. Y yo voy a estar con él para siempre. Te lo prometo. Permiso. ¿Vamos a salir? No, voy a trabajar. ¿Pero cómo vas a trabajar ahora si estamos de luna de miel? Dijiste que me ibas a apoyar en todo, entonces apóyame. Voy a trabajar, confía en mí, ¿ya? Chao. ¿Podrías hacerme el favor de ir a vestirte? ¿Don Fernando? Me llama el novio, perdón, el marido de la señora Claudia. Don Javier. ¿Aló? Sí, Javier. Ah, sí. Ah, por fin. ¿Apareció? Sí. Espérate un poco, Javier. Gracias, Margarita. ¿Te dijo dónde estuvo? Toda la noche. Estuvo paseando toda la noche, llegó en la madrugada. ¿Y por qué no me avisaste antes, Javier? No, no, bueno, ya, ya, está bien. Déjame hablar con ella. ¿Qué? ¿Salió otra vez? Javier, ¿me estás tomando el pelo? Pero, pero, ¿cómo es posible, hombre? Buenos días, su señorita. ¡Don Felipe! Ya la encontraron. ¿A quién? A la señorita Claudia. Ay, a la señora Claudia. Pero de la señorita Loreto todavía no se sabe nada. No te cacho, Margarita. Ya encontraron a la señorita Claudia. Don Fernando estuvo buscándola toda la noche por los hospitales, pero por todos lados. ¿Qué pasó? Ah, pues tanto no sé. ¿Y Loreto? No, la señorita Loreto se enojó por lo de la señorita Carla y le dijo a don Fernando que se iba. Y se fue, pues ya no le importó. A ver, Margarita, o yo dormí mucho o me están zapateando las neuronas. ¿Qué pasó, a ver? Es que ¿sabes lo que pasó? Que usted no se enteró de nada porque no estaba. Ayer en la tarde llegó una señorita Carla con todas sus petacas y se instalaba de arriba en la pieza de la señorita Claudia. Margarita, a ver, ¿qué está pasando en esta casa? ¿Ah? Porque después ha reventado su guión, ¿sí? ¿Qué asunto? ¿Sabes que le voy a poner un chantete a este asunto? Está bueno. Buenos días. Eh, buenos días. Te busco a Fernando Bernardo. Sí. Tengo derecho a saber lo que está pasando en esta casa, ¿no? La Margarita me acaba de contar que la Loreto y la Toba desaparecieron. ¿Cómo es eso? Para variar, te enteras tarde y mal de la casa. No creo. Ayer me voy y ahora me encuentro con que esta mujer está viviendo aquí en la casa. Mira, Felipe, tengo muy buenos motivos para estar aquí. ¿Ah, sí? Convéncela. Ella no tiene por qué darte explicaciones a ti. Carla y yo nos vamos a casar. ¿Tú, Fernando? Eso es todo el día. Buenos días. Rojo y Miel. Rojo y Miel. Quiero hablar con usted, don Fernando. Fernando, no es ni el momento ni la forma de entrar en esta casa. ¡Ah! Ya estamos dando orden. No fue mi culpa. Está bien, Margarita. Valeria, ¿me acompañas? Fernando, ¿qué está pasando? ¿No podemos atender a esta mujer ahora? Yo sí puedo atenderla. Vamos, Valeria. ¿Qué miras tú? Oye, ¿quién te dio permiso para darle cena a Valgarita? Es asunto mío, ¿sí? No es asunto tuyo. Lo que pasa es que en la casa de mi mamá no es problema tuyo, ¿ok? Ubícate. Mira, niñito. Tu papá y yo... Pueden hacer lo que quieran de la puerta para afuera. Así que anda agarrando tus cosas porque tú te vas. Ay, disculpa, mi amor. Disculpa, pero... La verdad es que no puedo controlar a esa mujer. ¿Por qué no? Ven, 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 sienta. No la puedo controlar. Te juro que no puedo. No sabía que te pensabas casar. ¿Qué? ¿Casarme yo? Por favor. Eso es lo que le estabas diciendo cuando yo entré. Dime una cosa. ¿Tú crees? ¿Tú piensas que yo podría hacerte una cosa así? ¿Realmente lo crees? Cuando lo único que estoy esperando es un año de la hora de poder llegar a los troncos y estar contigo. No soy estúpida, ¿sabes? Y si tú crees que me ibas a engañar, estás muy equivocado, Fernando. Ay, 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 Valeria, Valeria, ¿qué pasa? Pasa que me cansé de ser la idiota que espera por ti los troncos mientras tú haces tu vida aquí. Me cansé de esperar, me cansé. Un momentito, yo nunca te dije que las cosas iban a ser fáciles, por favor, no te lo olvides. Para mí no son fáciles, pero veo que para ti sí. Ah, entonces, ¿tú crees que yo no me sacrifico? Te lo puedo explicar todo, detalle por detalle. Ya vamos a tener tiempo para conversar. Ahora yo no puedo volver a los troncos. ¿Cómo? ¿Por qué no puedes? Descubrí algo y... Y ahora la señorita Bernardita no quiere que yo esté allá. Cuando la señora era así, la se entera y yo... ¿Qué fue lo que descubriste? Que Claudia no es tu hija. ¿Qué? Pero para el otro lado. ¿Qué quiero vender? ¿Pero estoy seguro que queréis vender o no? Necesito la plata. Oye, Rodrigo. Ni siquiera tenía un trabajo seguro en Santiago. Disculpame, yo creo que tú la estás embarrando. Porque no se está decidido. Tengo que vender, ¿no entiendes? Oye, a propósito, yo le dije a... A don Juaco. Que es el tipo que vive de esta. Sí. Que la gente interesada, bueno... O sea, yo leí tu dirección. Para que él mande a la gente para tu casa. Y ahí tú vi... Con el precio. Y me avisáis. Alguna rebaja, ¿o no? Si estáis locos y esta tierra es rebuena. Oye, Rodrigo, no, venga, ya. Ya vamos a tomar desayuno. Cristian, ¿tú me quieres? Claro. ¿Por qué? A ver, Loreto, ¿qué te pasa? No quiero saber nada más, eso es todo. Supongo que porque encontré algo en ti muy especial y diferente. Y tú me gustas mucho. Y por eso quiero sacarte de aquí, aunque sea por unos días. ¿Y tú? ¿Qué sientes por mí? No sé, yo me siento bien contigo. Lo paso bien. ¿Solamente eso? No sé. No te creo. Pienso que no quieres decirlo solamente. Pero ya vamos a conversar de eso. ¿Dónde vas? Tengo que ir a hablar con tu papá. Oye, Cristian, yo quiero que me digas en qué trabajas para mi padre. No mezcle más las cosas. Los negocios son los negocios y nosotros, aparte. ¿Pero qué negocios son? Negocios. Negocios. Manita. Esa, esa es la mujer, poe. Esa. Oye, mira, Alcides la vio y se puso pálido, niña. Pero, ¿no te explicó de dónde la conocía? No, pues me dijo que se parecía a alguien que él conocía. Pero que podía ser un parecido, nomás. Entonces yo no quise insistir, comprenderá. Pero no sé por qué me dio la impresión que ocultaba algo, fíjate. En todo caso, ella es la mamá de Felipe, a mí con suegra, niña. No va a ir a hacer cosas que tengamos problemas en reo familiares después, ¿eh? No, pero me dejó preocupada, ¿sabes? ¿Preocupada? ¿Pero por qué, pues, Rosa? No sé por qué lo vi tan raro, poe. Yo no se da cuenta cuando la gente te oculta algo. Además, que esa señora no vive aquí en Santiago. No vive en su fondo, en Linares, o no sé dónde. ¿Quién te dijo eso? Felipe se lo contó a una Antonieta. ¿Por qué? Porque Alcides dijo que se parecía a una persona que vivía en el campo. Ay, bueno, pero después te va a explicar. O si no, tú vas y se lo preguntas a Cáre Palo. Oye, no, y cuando vio a la niña no te diré la cara que puso, porque es muy impresionado. Bueno, a lo mejor son las ideas mías también. Por supuesto, no vas a empezar a sufrir por alguna historia extraña que puede tener Alcides, poe. Pero lo que cuenta en la novela, poe, ¿eh? ¿Cómo se llamaba esa novela? Oye, la del profesor. ¿Cómo era el título? Requiem para un cobarde. Ah, sí. ¿Tú te acuerdas cómo se llamaba la mujer de la novela? No me acuerdo de nada. Si me la pediste inmediatamente, ¿por qué tenías que hacer no sé qué cosa? Se llamaba Graciela. Ay, por favor, Rosa. No empieces. Mira, el novelista es él. No estés inventando historias extrañas porque él simplemente miró a una mujer. Ya, 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 déjame ver al consuegro que está todo hermoso. La haríamos bonita pareja, ¿eh? Sí. Ay, qué linda es ella. Preciosa. Lindísima. ¿Los encontraste? Solamente los del jueves al domingo. Ya, gracias a ti. No, 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 no. Estaba leyendo algo salta. ¿Sale bonita la Claudia? Sí. Yo no había visto el diario, lo encontré noche. Voy a almorzar con ella hoy día. ¿Sí? ¿En tu casa? ¿Qué casa? No tengo casa, ¿ok? No quiero hablar de mi casa. Ya te dije, ya me achaca. Bueno, entonces, no te espero a las once y media. ¿Por qué no? ¿Te vas a venir a buscar el tipo el otro día? Oye, Felipe. ¿Ah? Ese tipo, yo le hice clase. Entonces vino porque me vino a hacer una pregunta. Bueno, ¿y por qué me estás preguntando si te vienes a buscar? ¿Eh? Bueno, ¿por qué vas a almorzar con otro hombre? ¿Quién almuerza a las once y media? Nadie almuerza a las once y media. Se almuerza más tarde. ¿Va qué se puede venir a buscar a las nueve? Ya, pero no te enoques. Entonces te espero. No sé. Mira. ¿Ah? Tú ves si me esperas o no. Si yo tengo problemas, me llamo, ¿ok? Si tú no llegas, yo me voy a ir con el tipo de ayer. Ah, qué bien, tío. Buena, ¿eh? No estoy pa' chistes, ¿ok? Oye, Felipe. ¡No, no! Yo te dije que el Felipe nos iba a dejar plantados. Yo no sé para qué estuvimos toda la noche arreglando ese video del matrimonio si él ni siquiera aparece. ¿Te das cuenta? Oye, si Felipe dijo que iba a venir es porque va a venir. Además tiene que entregarle el video a su hermana antes que se vaya a la luna de miel. Antes, oye, es que quizás su hermana ya se fue a la luna de miel, ¿te acuerdas? Nosotros necesitamos esa plata para el viaje y quizás él ni aparece. Oye, nos va a pagar, nos va a pagar. A lo mejor pasa por la casa después de clase. Pero es que la tía quiere que nosotros busquemos al padrino. ¿Cómo vamos a ir a la casa después de clase, Max? ¿No te das cuenta? ¿Dónde vamos a ir a buscar al padrino? ¿Quién sé yo? ¿Dónde puede estar? Aquí en la plaza, en cualquier parte. Oye, Hugo, que es neurótico. Respira hondo. Jota, respira hondo. Jota, relaja, relaja la cabeza. Tranquilo, Jotiro, relaja. Cuerpo de lado. Rodrigo, Rodrigo, ¿tú no te puedes ir? Mira, ya te expliqué, Teresa. Pero es que justo, Rodrigo, yo estés esperando todo este tiempo. Es una cosa mía que yo estaba esperando. Yo te voy a seguir a donde tú vayas, Rodrigo. Teresa, me voy. Y es mejor que te olvides. Te quiero. ¿No sentiste nada, Rodrigo? Dame un beso. ¡Rodrigo, te quiero! Habría sido bonito que me hubiera enamorado de ti. ¿Por qué, qué? ¿Por qué no probamos? No se puede. ¿No te hiciste algo mal? No, 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 no. Ser que esta mal soy yo. ¿Cómo voy a renunciar a ti? La verdad de las cosas es que Rodrigo siempre dijo que se iba a ir de aquí. Sí, claro, pero no, Santiago. Ay, yo no entiendo mucho lo que está pasando. Yo tampoco entiendo nada. ¿Sabes? Creo que deberíamos ir. ¿A Santiago otra vez? No, por favor, no. Ay, nos vamos a quedar aquí sentada esperando que Valeria hable con Claudia. No sé, no sé, no sé. Tú tienes que hablar con Claudia antes de que lo haga ella. No puedo, no puedo, Bernadita, no puedo. No sé qué decirle, no sé. A ella le pasa lo mismo. Está esperando a un hijo de Rodrigo y ya está casada con Javier. ¿Tú crees que ella me va a entender? Le va a doler. Y mucho. Pero no nos queda otra salida. Esperamos demasiado tiempo. Tanto tiempo guardando un secreto. Para que de repente todo se venga abajo en un segundo. Pero es cierto, Valeria, no puede seguir aquí. ¿Qué? Por fin lo dijiste, no puede ser. Bueno, conforme. Conforme vamos a ir a Santiago. Pero tú, Bernadita, tú me tienes que ayudar en todo esto. Por supuesto que te voy a ayudar, mi amor. Por supuesto, por supuesto que sí. Lenta. Ya, tranquilo. Ya. Yo no voy a esperar más. Por favor, Valeria, tú tienes que creerme. He estado todo este tiempo confiando en ti. Si tú me engañas, yo voy a hablar. Voy a contarle a Claudia toda la verdad. ¿Qué verdad tienes que contarme, Valeria? Algunas cosas que tú debes saber, Claudia. Valeria, Valeria, por favor. Primero que nada, no me tutees, ¿ya? Valeria ya se iba, ¿eh? De aquí nadie se va. Yo quiero saber qué es lo que está pasando. No está pasando nada. Valeria tuvo problemas en los troncos, y no para que le ayudaran. Eso es todo. ¿Ah, sí? ¿Problemas con quién? No, preferiría no comentar nada todavía. No, yo quiero saber qué es lo que pasa. Que me expliquen. Primero llamé a la casa. Margarita estaba llorando. Dijo que Loreto se fue. Y que Carla le ha ratopésimo. Y ahora tú. Después vamos a ver. No, yo quiero hablar ahora, papá. Yo me tengo que ir. No, Valeria, tú te quedas. ¿Dijiste que me ibas a decir la verdad? Ya, pues, te escucho. Lo que pasa es que Valeria está confundida, Claudia. No, papá, a mí no me parece que está confundida. No después de lo que dijo. Te escucho. Cuando don Fernando quiera, yo podría decirle toda la verdad, señorita Claudia. Con permiso. Hablemos. ¿Hablar de qué, Carla? Si nosotros teníamos una reunión con don Fernando hasta ahora. Bueno. Como él no pudo venir, yo me voy a encargar del asunto. Disculpe, pero creo que este es un asunto personal. Sí, yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué no tratamos de facilitar las cosas? Ustedes dos han estado trabajando para nosotros. ¿No es cierto? Tú, Javier, estás encargado de las relaciones públicas de Expo Bernal. Además de mantenerte junto a Claudia. Cristian es nuestro seguro. Así podemos estar tranquilos y confiéramos en ti. Sí, pero yo no sé qué relación tengo con Cristian en este caso. ¿Ah, no? Él es el que más te conoce. Tú viviste muchos años afuera. Aquí no tienes pasado. Cristian es encargado de recordártelo. No. Mi trabajo terminó. No, Cristian. Las cosas empiezan y terminan cuando nosotros lo decidamos. Miren, lo que Fernando y yo queríamos pedirle es que por favor nos ayuden con todo esto. No queremos más problemas. Está todo demasiado complicado. ¿Pueden entender? Yo no voy a aceptar un chantaje de nadie, Carla. No es un chantaje, Javier. Ya te expliqué. Es por nuestra seguridad. Invertimos demasiado en ti como para arriesgarlo. ¿Arriesgar qué? Tu pasaje es a Venecia, por ejemplo. Olvídate de ello. No puedes salir de Chile, Javier. Y si tratas de hacerlo, te vas a encontrar con una gran sorpresa. Tu visa fue cancelada. Es mi luna de miel. Es tu posibilidad de escapar. Y no vas a poder hacerlo, Javier. Ni Fernando ni yo somos tontos. Tengo que irnos a la casa y explicarle a mi hermana lo que hizo. Es infeliz librero de mala muerte conmigo. Ay, no, mi pichi. Yo no puedo. No me diga un pichi, me gusta que me diga un pochi. No me diga un pochi. Es que no puedo dejarte ir solo en estas condiciones. ¿Qué condiciones? Estoy perfecta. Esas condiciones para enfrentar a ese librero de mala muerte en mi casa en cualquier momento, en cualquier circunstancia. No, además, tu hermana me dijo por teléfono que quería platicar conmigo. No, no tiene que platicar con ella. Esta cosa la arreglo yo de forma personal, ¿ya? Pero los dos acusamos a Ortiz. Y por culpa de él... Ortiz no tiene la culpa, hombre. La culpa la tiene el psicópata, ese librero de mala muerte, ese que lo voy a enfrentar yo de forma personal a pegarle un solo... Amigo, Ortiz. Justamente iba saliendo... ¿Qué? Yo estoy así. Por culpa suya. Si usted no va a ver a ese abusador y le pega en su nombre y en el mío, lo van a pagar... los dos. Está bien, podemos hablar. ¿De qué quiere hablar? ¿De la plata que te pagan por espiarme de eso? No, de lo que podemos hacer juntos para salir de... ¿Y tú? ¿No te vas a ir a despedir? Ya voy, ya. Vamos a tener que trabajar duro. Es harto el peso que nos deja. No, yo no sé si me quede. ¿Y qué vas a hacer? No sé. Tenemos que trabajar. Además, se lo prometimos a don Rodrigo. Bueno, él se va, pues. Así es re fácil pedir promesas. Bueno, sus razones tendrá para estar en Santiago. Las mujeres son todas unas brujas. ¿Tú crees que es por la señorita Claudia? ¿Y por qué se va a ir a Santiago, ah? Va a estar cerca de ella, po. ¿Cómo crees que vamos a salir de todo esto, Cristian? Primero quiero pedirte perdón por algunas cosas. Empecé con rabia. Me hiciste a un lado. Y hasta ahora siempre habíamos trabajado juntos. Ahora, con este asunto de tu matrimonio... Tuve que hacerlo. Es la última oportunidad que tengo, Cristian. Claudia es una mujer maravillosa. Yo creo que me costaría mucho encontrar una mujer parecida a ella. Eso pudiste pensarlo antes también, ¿no? Bueno, es que antes no conocía a Claudia. Bueno, igual las explicaciones no me las tienes que dar a mí. Ahora tenemos que pensar cómo ayudarnos. ¿Pero qué te pasa, Cristian? Tienes un buen trabajo, trabajas poco, ganas bien. Quiero salirme. Tengo planes. Y además... ¿Además qué? Está Loreto. A ver, a ver, me vas a decir que entre tú y Loreto... Parece que las mujeres de esta familia tienen algo especial. Cristian, pero con Loreto no, ¿eh? Ella es el brazo derecho de Fernando Bernal. Espera. La conozco poco, pero estoy seguro que no va a ayudar a nadie más de esa familia. Se dio cuenta que la están usando. No creo. Loreto se va conmigo a Uruguay. Yo me voy y punto. Usted haga lo que quiera. No, Loreto. Esto tenemos que arreglarlo. Esa tipa no tiene por qué venir a instalarse a nuestra casa. Dile al papá, entonces. A ver, ¿qué opina? Mira, al papá no hay que permitirle que siga haciendo lo que se le da la gana. Mucho menos con nuestra familia. ¿Y desde cuándo que te importó nuestra familia? Nunca te importó nada más que tú misma. A mí no me interesa. ¿Ah, sí? ¿Por qué crees que estoy acá? Vine a hablar con el papá, pero no me quiso escuchar. Se cansó. Mira, yo creo que si las dos hablamos con él va a ser mejor. No. Ah, pero ahora está descansando. Pues dijo que nadie lo molestara. Por mí, que haga lo que quiera porque a mí me da lo mismo. Oye, Loreto. Esta casa la compró la mamá para que nosotros vivamos aquí. No las amiguitas del papá. Mira, Claudia. Yo nunca he tenido casa. Y menos familia. Nunca la tuve. No veo por qué podría tenerla ahora. Pero tú no te preocupes. Por ti no hay problema. Porque el abuelo se encargó muy bien de tu futuro. Te dejó mucha plata, ¿no? ¿Y cómo sabes eso? Para que veas, pues. Uno se entera hasta de las cosas más insólitas. Y estoy muy apurada, Claudia. No me gustan las despedidas. ¡Loleto! ¡Oye, Loleto! ¡Loleto, estás haciendo una estupidez, ¿entiendes? Si me disculpen, yo también te voy. Yo pienso que ahora en esta casa atendiendo a esa señorita Carlos. Oiga, Margarita, de aquí nadie se va, ¿ya? Yo voy a arreglar todo. ¡Ah, claro! ¡Ella! La mujer perfecta. La que lo soluciona todo. Igual que la mamá. Pero mira qué curioso. Mira dónde está ella ahora. Lejos. Sola. En una casa que está a punto de venirse abajo. Los troncos no se van a venir abajo, ¿entendiste, Loreto? Loreto reacciona. No tienes lo que irte. ¿Dónde vas a ir? Loreto. ¡Puerta, córrete! Yo creo que ella se va a ir de viaje con el amigo de su marido. ¿Con Cristian? Sí, porque yo la estuve escuchando hablar y iban de visita y sabía... Señorita Claudia, usted tiene que hacer algo. No podemos quedarnos aquí. La señorita Claudia... Sí, Margarita, no te preocupes. Yo voy a arreglar todo. A mí me parece que está todo muy bien, pero incluso las terminaciones son muy prolijas. De todas formas, tiene que verlo la Claudia. Oye, te juro que no puedo creer que no haya ido el lunes bien. Hay muchas cosas de la Claudia que tú no creerías. Bueno, permiso, nos vemos. ¿Podemos hablar? Isabel, yo no aguanto más. Oye, pero eres lejos lo más fanática del trabajo que he visto. Es que hay muchas cosas que hacer, Bruno. No, se lo tengo claro, pero como el Kiko te dio vacaciones... Pero las voy a tomar después. Ya. ¿Viste la Isabel? Sí, estuvimos juntos en la obra y llegamos hace poco rato. La vino a buscarla a Katy. Oye, esto no puede ser. Todo el mundo se manda a cambiar cuando quiere. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Está bien, cálmate, no te pongas así. Está bien ser responsable, pero no hay que perder la humanidad, ¿no? Todos somos personas y tenemos nuestro propio rollo. Oye, Bruno, yo tengo un montón de problemas, un montón de rollos... ...pero no por eso los ando cargando a ustedes con ellos, ¿ya? No creo que la Isabel piense lo mismo, porque vive preocupada por ti. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ok. Oye, Bruno. ¿Ah? ¿Me ayudas a terminar la presentación de este nuevo proyecto? Por supuesto que sí, pues, señorita. Perdón. Señora Claudia. Ya ríe el ánimo. Ya. Ah, te llamó tu hermano. Dice que venía a almorzar contigo, pero esperé. ¿Tilipe? ¿Y tienes otro hermano? ¿No me puedes decir lo que te está pasando? Ni yo misma lo entiendo, Isabel. Pero se trata de Javier, ¿o no? Yo me enamoré de él. Traté de decirlo muchas veces, pero nadie me quiso escuchar. Parece que todos se hubiesen puesto de acuerdo para que ellos se quedaran juntos. Pero nadie pensó en mí, ¿no es cierto? Nadie pensó en lo que yo estaba sintiendo. Katy, las cosas estaban claras desde el primer momento. Javier siempre se interesó en la Claudia. No es cierto. Todas las conocimos al mismo tiempo. Y él mismo, a mí me gustó al tiro. Sí, pero te invito a salir. Bueno, pero si invitó a la Claudia fue por otro motivo, porque querían que ellos se casaran. Ah, tú vas a seguir con la misma historia. A ver, ¿quiénes querían? Yo no puedo hablar de eso, Isabel. Isabel, yo confío mucho en ti. ¿Sabes que ya no aguanto más con toda esta situación? He tenido que guardarme todo esto hace mucho rato. ¿Sabes cómo estaba yo el día del matrimonio? ¿Lo sabes o no? Yo hablé con Javier ese día. ¿Por qué te dijo? No puedo hablar de eso, ya te dije. ¿De qué pretendes tú? ¿Que Javier se enamore de ti y se separe la Claudia? ¿Eso querían? A lo mejor. Estás enferma, pero enferma en la cabeza. ¿Cómo? ¿Cómo podís traicionar a tu amiga así? Yo no me traicioné y sobre... No, claro, porque Javier no te dejó. Pero si te hubiera dejado, quizás que hubiera pasado. ¿Sabes, Katy? Me hay pena. Supongo que una mujer decente no se enamora del novio y una amiga. Y menos del marido. Lo merece. Bueno, ¿qué viniste, mi amor? No sé si va a estar ahí en día, casi que está bien, papá. ¿Estás enojado? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué? Ya, súbete. Voy a echar a andar la moto primero. ¿Entonces lo de la Antonieta va en serio? No. ¿No? O sea... O sea, sí, no sé, papá. Malo, malo. ¿Y cuál es el problema, entonces? ¿Problema ninguno? O sea, en realidad hay un problema, pero no hay que ver que sea problema por mí mismo. Y tiene que ver con la Antonieta, ¿verdad? Hola. ¿Ya? Sí. Entonces la Antonieta es parte del problema, ¿cachai? Pero en realidad la chacra tiene que ver con todo. ¿Fuiste a la casa? Sí. La Loreto sí fue. Traté de hablar más del papá, pero no saqué mucho. Bueno, de eso te quería hablar. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Oye, gracias. Después pedimos. Claudia, el Javier no es lo mandín pequeño. Ah, ya. A ver, pero un poquito más de eso, ¿no? Sí, sí. Todo el mundo te lo hizo, pero yo te lo voy a decir. El papá y la Loreto, hermano, no enreda otro a ustedes, ¿está? No sé de qué se trata, pero parece que le pagaron al Javier y hay un tremendo lío de plata en Chepeda y te quieren usar a ti. ¿A mí? ¿Pero en qué? No tengo idea, son rubios de ella. La Carla se fue a matar en la casa justo el día en que tú te casaste, ¿cachai? O sea, es mucha coincidencia. Y no son cosas que estoy inventando yo. Lo escuché el día del matrimonio y andan todos felices. ¿Pero felices por qué? Te juro que no entiendo nada. Te quieren sacar la plata en la vida. Ellos y Javier trabajan juntos. No, no, yo creo que tú estás confundiendo las cosas, Felipe. Javier no tiene nada que ver con ella. A ver, ¿quién fue el que te presentó a Javier? La Loreto. Ya, y Loreto o el papá, ¿alguna vez se opusieron a que tú te casaste? No, ¿no es cierto? No, o sea, al contrario, hicieron todo lo posible para que ustedes se casaran. O sea, manejaron toda la situación. En resumen, está en un tremendo lío. Es que te juro que no lo puedo creer. No entiendo. No creo que me llevo. Si Claudia llega a saber todo esto, yo no sé qué puede pasar acá. ¿Cuál es el interés de Fernando en que te casaras con ella? La plata. Cabe es heredera una gran parte de la fortuna que dejó el abuelo. Y ellos quieren que a través mío se puedan conseguir esa plata. Pero no me dijiste que estabas tan enamorado de ella. Sí, sí lo estoy. Por eso me quiero ir de aquí. Pero no escuchaste a Carla cuando dijo que habían suspendido mi visa. Parece que esta vez nos metimos en una grande. Cristian, ¿por qué hiciste todo esto? Nos conocemos demasiado como para que me hagas una pregunta así. ¿Puedo confiar en ti? Ahora más que nunca necesito un amigo. Te juro que no entiendo nada. Necesito tiempo. Ahora no tengo ganas de pensar. No te voy a ir al chancho tampoco. Tienes que preocuparte por ti. Por Felipín, ¿cachai? Por comer. Voy a contratar un abogado. Yo solo no me la puedo. Y te digo algo dentro de todo, yo igual confío mucho en Javier. ¿Tú no te imaginas todo lo que me ha ayudado este último tiempo? No, si no tengo nada que imaginar. Me lo he visto, he visto cómo te ha ayudado. Sí, bueno, ya mejor no hablemos del temita. A ver, háblame de ti. ¿Me contaste que te peleaste con tu polola? No es mi polola. O sea, no sé, me va a hablar de esas cosas. ¿Por qué? Porque si te cuento no me voy a creer tampoco. ¿Por qué? Me bajó una onda de celos. Ah. ¿Viste? ¿Tú celoso? No te creo. Sí, ¿y por qué? No sé, porque pasa, me pasa de repente. No, pero es un tipo la mira, le pone carita, así todo coquetón. Último, ¿no? Me carga andar como los idiotas pendientes de lo que hace y lo que no hace. Lo peor. La mamá guarda el palo. Sí, pero eso no es normal. ¿Qué te pasa? A todo el mundo lo pasa. Sí, pero es normal preocuparse un poco, pero nunca tanto. Mi hermanito se enamoró. No, ni tan enamorado tampoco. ¿Y ahí vamos a comer o nos vamos a definir? Nos comamos. Yo necesito subir la niña. Ya. Vamos a pagar con amor. Una casa no se puede. Si la hermana del Felipe no nos paga el video, no hay viaje a ninguna parte. Oye, pero ¿cómo nos van a pagar algo que ni siquiera hemos entregado? Bueno, pero tienen que venir a buscarlo. Ya van a ser la una y no aparece. ¿Qué esperamos? ¿Y quién te dijo que iba a venir? Bueno, no me dijo nadie, pero es obvio. La gente tiene que venir a buscar los videos que uno le hace. Uno no puede estar enviando las cuestiones por correo. Así es fácil. Y de ahí viene el Felipe, tú siempre en la onda negativa, tú siempre destruyéndolo todo. Seguramente el Felipe nos viene a decir que la familia se tuvo que conseguir un crédito para pagarnos. Eh, no, espera, 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 espera. Mira, si no paga, no le vamos a dar ningún video. ¿Escuchaste? Nada, nada. Ya, si te cobra, uy. ¿Escuchámonos? Ah, hola. Perdone que venga a molestar hasta ahora. No, no se preocupe, mi mamá no está, sí. ¿Está aquí al frente? No, está con la señora Sonia, pero en la florería. Ah, ustedes están trabajando. No, 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 lo que pasa es que estábamos esperando a una persona porque tenemos que entregarle un video. Ah. El video del matrimonio que usted vio anoche. Ah, sí, sí, les quedó muy bien, ¿no? Cuando tengan tiempo, me gustaría verlo otra vez. Pero si quiere, lo puede ver ahora, antes que llegue mi mamá. Yo voy a preparar las cosas. Oye, Oquito, ponte la tetera para que lo frezca y un café. Pero, ¿quiere café o quizás otra cosa? No, no, no sé, un café está bien. ¿Un café? Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión, dispuesto a morir. Con una rubia en el avión, directo a Brasil, con una rubia en el avión. ¡Momento! Estoy ajustando las conexiones. Yo les aviso cuando puedan venir. ¡No me demoro nada! Ya puse el agua. Dime, ¿ustedes son socios de ese muchacho Bernal? Bueno, así como socios, socios, en realidad. Mire, sabe que yo tengo que ir con mi primo porque tenemos que arreglar unas cosas técnicas para... Espérate, espérate, quiero pedirles un favor. ¿Sí? Eh, si se puede, por supuesto. Me gustaría comprarle una copia de ese video que vimos ayer. Salen allí unas personas conocidas y creo que es conveniente tenerlo. ¿Estás listo ya? Eh, ¿sabes, Max? Eh, don Alcides quiere si nosotros podríamos pasarle una copia del video del matrimonio. ¿Del matrimonio de la Claudia Bernal? Sí, sí, me gustaría que me hicieran ese favor. Es por un asunto personal. Yo les pagaría, por supuesto. Eso sí, quiero pedirles una cosa, que no digan nada porque, como ya les dije, se trata de un asunto personal. Sí, claro, no se preocupe, ningún problema. Bueno, pero ¿no le podemos decir a mi mamá tampoco? Preferiría que no. Puedo confiar en ustedes, ¿no? Sí. Oye, sí, pues suena como te venía diciendo. Yo no sé, pero me siento media perdida con el cielo y no voy a entender algunas cosas. Porque son demasiadas coincidencias, piensa tú. Esa mujer que se llama Graciela, por ejemplo, vive en el campo. Acuérdate que él dijo que todo lo que escribió en su novela es verdad. A ver, sí, pero un momentito. Se llama Graciela, vive en el campo. Son solamente dos coincidencias. A mí no me parece que sea suficiente como para pensar que ella es la hija del dueño del fondo que él abandonó porque le pagaron por hacerlo. Ay, pero mi hijita, lo hubiera visto en la cara que puso cuando miró en la pantalla. Oye, ¿y cómo miró la niña? Disculpen, señora, se engañaban por teléfono. Ya, gracias, enseguida voy. Oye, no te enrolles como dicen mis hijas. ¿Vas a estar en tu casa a la tarde? Sí, tengo que hacer una cenámica para una señora más mañana. Ah, bueno. ¿Cuándo te vas a tomarte conmigo? Regio. Ya, pues. Oye, no te compliques. ¿Ya? Ay, mi hijita, no te compliques con la familia que Dios me dio. Todos los días tengo una complicación nueva. Chao. Adiós, te espero. Sí. ¡Félix, hermano! Oye, yo voy a hablar contigo urgentemente, mi hijito. Así que si tienes otros planes, más vale que los dejes pendientes. Porque esto no puede esperar. Es muy urgente, oye. Muy urgente. Oye, mire, mire, te agradezco la invitación, pero con el amigo Ortiz tenemos otros planes. Y tenemos que estar tranquilos para planificar la acción. Si ese señor, amigo suyo, el tal Alcide, se va a arrepentir de lo que hizo. Tuvo la de, fachate, tratarlo de mentiroso. Que ni se aparezca por aquí, porque va a quedar haciendo loco. Te lo digo por el bien tuyo y por el bien de él. Oye, mira, por el bien de él. Oye, pero Félix, escúchame. Oye, tengo que hablar contigo. Oye, espérate, tengo que hablarte. Te estás buscando, mamá. ¡Oye, espérate! Hola. Llegaste tarde, Claudia. Almorcé con Felipe. Bueno, ¿en qué quedamos con los asuntos personales? Ah, estuviste hablando con Bruno. Pero, ¿por qué no te vas de viaje mejor? Tú estás demasiado cansada, no te hace bien seguir trabajando. Mira, no estoy para irme de viaje, es mucho menos con Javier. Ay, Claudia. ¿Y sabés, tú sabes tú lo que me ha costado todo esto? No lo voy a dejar ahora. Me separé de Rodrigo por mi trabajo. Tú dejaste a Rodrigo por Javier, no lo olvidé. Entonces no me conoces, Isabel. Mira, yo tenía que tomar una decisión. O me iba a los troncos y dejaba todo, o me quedaba cansante algo, trabajaba y empezaba una vida nueva. Y eso estoy tratando de hacer y no es fácil. Nadie te dijo que iba a ser fácil, Claudia. Es que tú no sabes todas las cosas que estoy pasando. ¿Dónde está Fernando? Descansando. Dijo que nadie lo molestara, porque ni siquiera habló con la señorita Claudia. Y no se despidió de la señorita Loreto, que se fue. Porque usted está viviendo aquí en esta casa. Ella lo dijo bien clarito. Que si usted estaba, ella se iba y se fue. Fue con todas sus cosas. ¿Y a dónde se supone que se fue? Hola, quiero que te vayas de aquí. Fernando, quiero hablar contigo. No quiero hablar. Te dije que te fueras de aquí. Yo no me voy a ninguna parte. Y quiero que me expliques qué pasó con esa mujer. Sí, con Valeria. No me voy a quedar mucho tiempo más. Esta noche, mañana temprano, me voy a Uruguay. Depende de cómo le haya ido a Loreto. Llámame antes de irte. Cuídate. Esta vez voy a confiar en ti. Valeria. Buenas tardes. Vengo a hablar con la señorita Claudia. Y ya está. Está bien, me pidió que fuera urgente al departamento. Ay, ojalá que no sean más problemas. Voy a quedarme trabajando en el departamento, ¿ya? ¿Puede verte? Ya, te voy a estar esperando. Sí, tengo que hablar contigo. Sobre todo de la Katy. Bueno, de ahí te cuento. Ya. Como las seis. Listo, nos vemos. Chao, amiga. Ya vamos a llegar. ¿Tienes miedo? No, no es eso. Tengo una sensación extraña. No sé lo que... No te preocupes, ¿eh? Todo se va a arreglar. No creo que Fernando permita que Valeria hable. Así es que... No, mira, tenemos que arreglar bien las cosas. Valeria. ¿Qué? ¿Valeria está con Javier? ¿Qué? Valeria está en el departamento de Javier. Ay, no, no puede ser. Lo acabo de ver. Por favor, vámonos para allá. Claudia va en camino. Tenemos que llegar antes que ella. Acelera. Acelera, vámonos. Rápido. Vámonos, vámonos. Rápido, por favor. No sé si esto me va a llegar antes. Bueno, Valeria, dígame de qué se trata todo esto. Es un asunto familiar. Algo privado. Sí, pero usted sabe que Claudia está esperando un hijo y tiene que estar tranquila. No puede tener problemas. Y usted debe saber que hay cosas que es necesario que se sepan. Aunque duelan un poco, ¿no creen? Yo estoy de acuerdo con usted. Yo sí estoy de acuerdo. ¿Qué estás haciendo aquí? Ándate, Valeria. Fuera. Señorita Claudia, yo vengo a conversar con usted. Es sobre su padre. Mira, a mí no me interesan los líos que tengas tú con mi papá, así que fuera. Ándate de acá. No, no. Usted está muy equivocada, señorita Claudia. Usted está hablando de don Fernando. Yo no. Don Fernando no es su padre. Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Rojo y Miel. Tu nombre lo guardan mis labios, tus ojos, mi corazón. Tus besos enamoraron los míos, tu risa enamoró mi canción. Te miras. Un día tú estarás conmigo. Estoy pensando en ti. Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo. Estoy pensando en ti Y a mi casa y en el hielo La luna, como así las estrellas Me recuerda tus ojos de amor Y tu mirada ha iluminado mi vida Yo sé que pronto caminaremos los dos Algún día tú estarás conmigo Estoy pensando en ti Dime que me llamas, dime que me buscas, dímelo Tan solo dime que me sueñas, dime que me abrazas, dímelo Estoy pensando en ti Estoy pensando en ti Nuestros agradecimientos a Il Yoko Los éxitos juveniles y las canciones de amor En un cassette con la pasión y dulzura de Rojo y Miel Otro éxito, Televisión Nacional de Chile y Música Visión ¿Dónde está Loreto? ¿Qué pasa con Felipe? ¿Sabes lo que pasó con Claudia? No sabes que Valeria fue a hablar con ella ¿Qué? Para usted, compadre Necesito saber el número De la señora Graciela Arancibia Del fondo de los troncos Me alegro que vengas conmigo Va a ser algo especial No te vas a arrepentir ¿Y a dónde te vas a ir, criatura? A Santiago A buscarlo ¿Y qué fue lo que le dijiste? Bueno, preparó las cosas, el ambiente, ¿no? Javier tiene que estar con Claudia Y te está impresionando Para que nos dé lo que queremos ¿Ah? ¿Qué te parece? Rojo y Miel Algún día tú estarás aquí conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!